Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el reloj de Lewis Hamilton del reciente Gran Premio de Gran Bretaña subastado por más, estuvo subastado por más de lo que vale un Mercedes modelo Maybach EQS y bueno, el reloj que llevó el piloto británico septuple campeón mundial en el momento de la entrega de premios va a permitir realizar diversas obras sociales gracias al sorprendente precio, el sorprendente valor que alcanzó en subasta y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la victoria de Lewis Hamilton en el circuito de Silverstone en el reciente Gran Premio de Gran Bretaña tuvo un especial significado para él y bueno, porque llevaba nada menos que 945 días sin saborear el primer puesto de un Gran Premio y bueno, el reciente mes de julio consiguió alzar el trofeo de vencedor, de ganador del reciente Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone conmovido por aquella emoción y bueno, en aquel momento se pudo ver el reloj que lucía un IWC, aviador, aviador, performance cronógrafo 41 Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team una edición especial de color negro con algunos grafimos del color en el mismo color verde de precisamente de la empresa multinacional petrolera y bueno, la caja que tenía 41 milímetros está realizada con ceratanium un material desarrollado por esta marca relojera parecido a la cerámica pero con unas mejores características con duración y ligereza y bueno, la ONG a la que fue a parar el impresionante precio de adjudicación del reloj fue la Fundación Lurrus Suiza que se encarga de ayudar a niños y a jóvenes mediante el deporte y bueno, Lurrus también promueve la integración y el desarrollo personal de los jóvenes así como su bienestar físico y mental y bueno, el objetivo principal no son los logros sino disfrutar del deporte y de las experiencias compartidas y bueno, la Fundación ayuda a los jóvenes que lo necesitan independientemente de cuál sea su sexo, etnia, religión, clase social o... perdón, voy a cerrar esto ya, que bueno, disculpen ahora sí, sí, disculpen por eso la Fundación ayuda a los jóvenes que... a aquellos jóvenes que lo necesitan independientemente de cuál sea su sexo, etnia, religión, clase social o problema de salud y bueno, la Fundación Lurrus Suiza fue creada en el año 1006 por la marca IWS en colaboración con la marca automotriz alemana Mercedes como parte de la Fundación Internacional Lurrus Sport for Good y bueno, Bonham se encargó de hacer la subasta online desde los 7 días al pasado día 19 de octubre con el propósito de permitir que los interesados de todo el planeta pudieran acceder a aquella y bueno, el precio del reloj que continúa estando disponible en la página web de IWC cuyo enlace se encuentra aquí este tan solo 15.100 euros y bueno, el ejemplar que lució Lewis Hamilton en la entrega de premios del reciente Gran Premio de Gran Bretaña alcanzó un valor de 220.000 francos franceses algo así como 218 millones de pesos chilenos es decir, o sea, 218 millones de pesos chilenos es decir, 15 veces el valor original del reloj tan solo Jackie Hamilton lo llevó en su muñeca por unos minutos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao